¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal. El día de hoy tenemos Super Mario Bros. Wonder. Sí, así es, amigos. Otro estreno aquí en el canal de Super Mario Bros. Wonder. Si este video te gusta, ya sabes que apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario. No cuesta absolutamente nada y con eso me ayudas a echarle muchas más ganas para seguir subiendo más y mejor contenido aquí en el canal. Bálgame. Mira, este se juega de a cuatro. Bueno, ahorita estoy solo. Estoy solo. Yo y mi locura nada más, pero mi locura no juega. Así que... Y mira, ¿y qué puedes elegir entre todos estos? Mario, Luigi, Peach, Daisy, el honguito amarillo, el honguito azul, la honguita rosa y todos los Yoshi sabidos y por haber. ¡Qué bárbaro! Y este men, que no sé qué onda. Pero bueno, yo me voy por Mario. Definitivamente yo me voy por Mario y ahorita voy a calar a Peach. A ver si se puede cambiar el personaje en mitad de los escenarios. Pero voy a empezar con Mario y después nos cambiamos a Peach a ver qué resulta en todo esto. Este es un juego que tengo muchas ganas de jugar y lo tengo ya desde hace rato, pero no había tenido chance de jugarlo. Así que, like y comentario si quieres ver más de Super Mario Bros. Wonder aquí en el canal. Bienvenidos al Reino Flor. Tras recibir una invitación del Príncipe Florian, nuestros héroes están de visita. Pese a hallarse a poca distancia del Reino Champiñón, es el primer viaje de Mario y sus amigos al lugar. Ah, mira. Un vecino al que nunca habían visitado, ¿no? Está en español latino. Gracias por venir. ¿Cómo está en español? Vamos a jugar. Está en español. ¡Ese, mi Luigi! ¿Qué pasó, hermano? ¡Qué emoción! Mira, qué bonito. Está todo en español latino. Aquí está Peach, están los Toads, está Yoshi. Mira, aquí está el men que no sé qué onda. A ver, asómate, mijo. ¡Éntrale! 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 Vale, parece que este es el final del recorrido. Es el comienzo esto apenas. Super Mario Bros. Wonder. Una aventura maravillosa. La clásica cinemática al comienzo del juego. Y nadie dice nada. Lo normal, ¿no? Déjame adivinar. La flor se la van a robar, ¿no? Sí, ya decía yo. Yo, yo, yo. ¡Cáiganse con la florecita! Dice Bowser. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Se llevó el castillo y toda la cosa? ¡Wow! ¡Ah, caray! ¿Qué eso hacen? ¿Las florecitas? ¿Me locura? ¿Qué más miera tan? ¡Sí, sí, sí, sí! Y hay que recuperar las florecitas. Esta vez no son estrellas ni nada. Ni lunas, ni estrellas. Son florecitas, ¿no? Lo encerraron en su propia casa. ¡Qué pasado de lanza, Bowser! ¡No! En su propia casa me lo encerraron al pobre. ¿Ese no era el rey Bowser? ¿Cómo pudo apoderarse de esa flor maravilla y el castillo flor? El que absorbió nuestro hermoso castillo no lo puedo creer. ¡Qué cosa tan horrenda! Si no lo detenemos, Bowser sembrará el caos por todo el reino. ¡No se apure, mi principito! ¡Que aquí está Super Mario Brother! ¡Simona la pelona! ¿Cómo? ¡Que nos van a ayudar! ¡Gracias! ¿Puedo unirme a la aventura para servirles de guía? Pues si es así, allá vamos. La cara de Mario. La cara de Mario. Yo no dije que sí, pero bueno. ¡Lléguele, lléguele! ¡Lléguele, lléguele! M1. Mundo 1. Para ver a no sé qué. ¡Wow! ¡Qué bonito escenario! Vale, y de acá venimos, ¿no? Este es el inicio. Y luego acá. Llegar al reino of lore. Este sería nuestro primer escenario. Que vamos a jugar de Super Mario Bros. Wonder. Con sus nuevas animaciones. Su nueva musiquita. ¡Ah, qué bonito! Se ve muy bonito, ¿eh? Nada que ver con los otros Marios. Ya hacía falta que a Nintendo se le... Se le diera la gana de cambiar las animaciones. Es que trae animaciones de todo. Cuando saltas, puedes mirar hacia arriba. Y te agachas igualito que en el Super Mario World. ¡Qué gustazo! ¡Qué gustazo! Igualmente, joven. ¡Qué amable! Mira, qué amables son todos por acá. Monetas moraditas. Ese mismo planchado. ¡Qué gran día! ¡Hala, Mauser! ¡Que estaban dormidos! Ok, va. Uno, dos, adiós. Y de acá, un poder. ¡El elefante, sí! Uno de los nuevos poderes del Super Mario Wonder. El elefante. Me gusta. Me agrada. Me desinfatiza. Otro elefante. Y puedes llevar uno de reserva. ¿Puedes llevar uno de reserva? Ah, regresaron las habilidades de reserva, amigos. ¡El agua está deliciosa! Y le echas agüita. Vale, aquí agarras agüita con la trompa. Y si le echas agüita, las semillas. ¡El agua está deliciosa! Estas crecen, mira. ¿Mocos? Salen las semillitas, florecen y te sueltan más monedas. Tiene varios detalles, ¿eh? Varios detalles bastante... Bastante nuevos. A ver, ¿no se me pasó ninguna semilla? No, creo que no. ¡Hola! ¿Cómo vamos? ¿Qué tal la familia? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué pasa si entro por aquí? ¡Hola! 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 ¿Todo bien? ¿Qué dice la familia? ¡Ah, mira! Semillitas escondidas. ¡Wow! Hay varias cosas. Varias cositas nuevas por descubrir. ¿Una flor? ¿Sería importante? Son de las que agarró Bowser. Significa que la cosa se va a poner crazy. ¡Pachorio! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién se fuma estas flores? ¿Quién se fuma estas flores, oiga? ¿A poco en este reino es legal? No sabía yo haberme contado antes. Hubiera venido desde hace mucho. A mí nadie me contó que este reino era legal. ¡Qué bueno, qué bueno, patrón! ¡Qué bueno para saber, eh! Para saber y venir más seguido. Monedas moradas. Creo que ese es lo que pide estos. Mira, sobre todo las de 10. Esas que dicen 10. Creo que realmente son las importantes. Las otras moraditas pequeñas. No sé para qué... ¡No! ¡Híjole! Tenía que agarrar las otras, ¿no? ¡Eh, sí! Se me pasó. ¿Qué fue todo aquello? No sé. ¿Quién sabe qué le echan a las florecitas aquí, oiga? ¿Quién sabe? Está bien raro, ¿tabó? ¡Tabó! Colele, colele, atropella. ¡Adiós! Y llegamos. Final del escenario. Primer escenario completado. Y una vez que llegas, te transformas la prisión y se convierte en una casita. Y te dan una semilla. ¡Ah, mira! Vale, sí. Son semillas, no son flores. Lo que tienes que recolectar acá, en vez de estrellas, en vez de lunas, en vez de soles, llevamos dos. Y supongo que será la clásica, ¿no? De que necesitas juntar cierta cantidad de semillas para desbloquear los demás escenarios. ¡Muy bien! Las semillas maravillas son tremendamente útiles. ¡Vamos a buscar más! ¡Sí! Vamos al siguiente escenario. El escenario número dos, el desfile de las plantas pirañas. El desfile de las plantas pirañas. Dificultad, una estrella. ¡Ah, mira! Que hasta te especifican la dificultad y todo, ¿eh? Ok. ¿Qué hay una moneda de a diez? ¡Una de a diez! Por una de a diez sí me agacho. Por una de a diez... ¡Uy, que las plantas caminan! Espérate. Mira, me voy a llevar una de estas... ¡Oh! ¿Vieron esa animación? A ver, a ver, a ver, a ver. Me pongo el dedo. Pero vean la animación de fuego. ¡Ah! ¡Se ve muy Smash Bros. ¡Oye! ¡Toma! ¡Se ve demasiado Smash Bros. Esa animación! ¿Aquí no me puedo meter? ¡Quítese! Y esto hace musiquita. Por aquí no me puedo meter. Debe haber alguna forma de llegar al otro lado. ¿Por aquí? No, por el rojo. Va a ser por el rojo. Por el tubito rojo. Va a ser la cita. Nueve monedas. Todas partes. Aquí. Sí, ya lo sabía yo. Y ahora sí conseguimos la primera moneda de a diez. Que siempre es útil. Ese no lo voy a agarrar porque quiero llevar un elefante de... De reserva por si... Por si se ocupa más adelante. Yo tengo la costumbre de llevar uno de uno. Llevo un elefante. Llevo una flor de fuego. Llevar dos flores de fuego no tiene mucho sentido para... Ah, pues sí que se podía. ¿Qué? Ah, pues sí que se podía. ¿Qué? ¿Llegar allá? Bueno, pues sí. Sí, sí que pude. Creo que me perdí parte de esa conversación. Válgame ya, ya vamos. Bueno, si hay flores parlantes... ¿Flores andantes? Otra flor. Y la flor loca. Aquí está la flor loca. ¿Ya viste esa flor tan preciosa? Sí, ya la vi. Se va a poner crazy todo. Ya me ha visto esto. ¡Ya me ha visto esto! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bonito! No, no puede ser. ¡Goti, señores! ¡Goti! ¡Goti! El juego del año. ¡Ay, Dios! ¡Que se puso violenta la florecita! No, esto no se puede... ¡Ay, que yo me la iba a reventar! ¡Que yo me la iba a reventar porque se puso violenta justo! ¡Todo iba bonito hasta que me pegó la cosa esa! ¿Dónde está? ¡Aparecete! 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 No, ya le va a salir, ¿verdad? Bueno. Una semilla conseguida y me quedé sin flor de fuego. Así que vamos a sacar el espante. ¡Vaya numerito, ¿no? Sí. Pesadas, pesadas las florecitas. A ver, ¿aquí qué hay? ¿Algo secreto? Me huele a algo secreto. ¡Lo sabía! ¡Yo lo sabía! Vale, yo me voy. 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 Vaya numerito, ¿no? Llegamos acá. Ya no consiguió otra flor de fuego. Pero bueno, más adelante la conseguimos. Segundo escenario completado. A bigot me. Y las dos semillas conseguidas. Vamos a hacer el esfuerzo de conseguir todas las semillas, por lo menos el día de hoy. Ya si ustedes quieren ver más de Super Mario Bros. Wonder en el canal de YouTube, déjenme abajo en los comentarios y dejen su like en muestra de apoyo y lo seguimos subiendo en YouTube. Pero por lo menos en este video voy a tratar de conseguir todas las semillas que se pueda, sin falta. Dificultad, una estrella. Vale, seguimos con las de una estrella. Todo fácil, todo sencillo. Ay, se me olvidó un detalle. Dije que iba a cambiar de personaje. Bueno, que iba a ver si se puede cambiar de personaje. Y no lo hice. Quiero esta. Sí, me gusta. ¿Puedo romper esto? Sí, sí que puedo. Mocos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Toma! 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 ¡Uh! Cada vez lo hace más, mira. ¡Toma! 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 Y cada vez se va poniendo más rápido, mira. Pero ya no da monedas. ¡Qué chapa! ¡Qué chapa! ¡Muerte! Si no vas a dar monedas, ¿para qué te quiero? ¿Para qué te quiero? Aquí. O me das monedas... O no nos estamos entendiendo. Entendiendo. Así de fácil. ¿Me meto? ¿Me meto? No, no me meto. Ándele. Lo persigo bien rápido. Más moneditas. ¡Ostras, elefanto! ¿Cómo se llama la fruta esa? Bueno. Un elefanto durazno. 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 Bueno, eso. ¡Eh, eh, eh! ¡Moneda, moneda, moneda, moneda! ¡Cáete! ¿Qué horas traes, mijo? ¿Qué horas traes? ¿Qué horas traes? ¿Qué horas traes? ¿Qué horas traes? Ya se la sabe. Ya se la sabe. ¡Mira! Traigo una tortuguita. ¿Qué dijo la plantita? ¿Algo dijo? ¡Ay, Dios! ¡Que se levanta! ¡Que se levantó! ¡Tómala! ¡La puedo aventar para arriba como en el Mario World! ¡No me digas! ¡Qué bonito! Creo que desde el Super Mario World... ...que no se podían aventar hacia arriba las tortugas. ¡Guau! ¡Qué bonito recuerdo! ¿Super Mario World es de mis Super Mario Bros favoritos? Yo creo que mi favorito de los favoritos es... ¡Eh, eh, eh! ¡Calmada, calmada! Mi favorito de los favoritos es el 3. Pero le sigue el Super Mario World. Pero el 3 es más que nada por nostalgia. ¡Ay, Dios! ¡Que me hice! ¡Verde! ¡Uy! ¡Me hicieron mini, vale! Elefantito ya. Ahí estamos. Grandes de nuevo. Me voy a meter por acá porque estoy seguro de que hay algo... ...muy bonito del otro lado. ¿Oma? Monedita de a 10. ¿Quién es el malo aquí? Estoy empezando a sospechar que... ¿Quién es el malo? Los castorcitos que defienden sus monedas o yo que estoy llegando a quitárselo. Me siento confundido, la verdad. Ya no sé quién es el malo aquí. O sea, yo llego y me los... Ellos corren de mí. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ellos están corriendo de mí. Yo los persigo. Les meto una trompada. Y... Ellos no pueden hacer nada para defenderse. Mira. ¡Ay! No por pegarle. Pude haber sacado algo mejor, la verdad. Pude haber salgado. Vamos haciendo aquí, planquita. ¿No me esperabas? ¿No me esperabas? Pues la verdad, ¿no? Lo cierto es que no. Y ya tenemos 3 de 3. Las monedas. Faltan las semillas. No estoy seguro de si ya me las encontré todas. Pero mira. ¡Mocos! Muy bien. ¿Y aquí qué? ¡Wow, wow, wow! ¿Listo? ¡10, 10, 10, 10! ¿10 qué? ¿10 qué? ¡Muy bien! Vale, son 10 segundos. Son 10 segundos. Tengo que estar agarrando estrellas porque si no... Tengo que estar agarrando estrellas todo el rato. ¡Deslumbrante! Semilla, 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 semilla. ¡Bajo! ¡Estamos! Aquí la que importa es la semilla, creo yo, ¿no? Vale, tenemos una. ¿Dónde tengo? Una. Me falta otra. Debo estar más adelante. ¿Y la otra? ¡No! ¿Y la otra? Bueno, supongo que es de la salvada, ¿no? ¿Qué hago? Creo que ya la cajeteé, amigo. Bueno, no sé. A ver si este me da semillita. Yo creo que sí me va a dar semillita. Sí, sí me da. No se vea. Estoy cumpliendo con mi promesa de conseguir las semillitas en este vídeo. En el vídeo del día de hoy. Siguiente escenario. Sería. Por favor, denme uno de dos estrellas o de algo así. Aquí ya vamos con Bowser. ¿Todo tres? Ja, ja, ja. Me encanta, dice Bowser. Ah, no. Tiene que ser con voz de Bowser. Espérame. Me encanta. El Castillo Flor soy yo. Y yo soy el Castillo Flor. ¡Cuánto poder maravilla! Siento cómo me hago más fuerte. Más y más fuerza para mí. El mundo entero será mío. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, qué fuerte! ¡Cuánta maldad tiene ese Bowser! ¡Está desquiciado! ¡Desquiciado! Y no lo voy a tolerar. Tenemos que llegar a él, Bob Esponja. Digo, Mario, de alguna manera tenemos que llegar. Está bien. Está bien, florecita. Digo, gusanito. Ya lo tengo. Usemos esa flor, el hélice, para alcanzarlo. Una flor hélice, que supongo que me manda a volar. Me voy volánding, como helicóptero. Y llegamos a otro mundo. Supongo que este será el mundo 2. Vale. ¡Oh, mira! Este ya pide 13.000. Parece que aquí es donde van a empezar los escenarios ya de dos estrellas. Tal vez de tres. Tal vez de cuatro. No lo sé. Y el Castillo. ¡Eso, papi Bowser, se convirtió en un castillote! ¡Sí, sí, sí! ¡A hui hui que sí, papi! ¡Va a ser imparable, papi! Y ahí está Bousy, en el primer castillo. En el primer castillo. Creo que oficialmente comenzamos con el primer mundo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Esto va de mal en peor! La planta se... En... En... Enroscó alrededor de esa casa. Pero tengo una idea. ¿Por qué no usamos las semillas maravilla? ¿Sabías que las semillas maravilla tienen un poder mágico especial? Se pueden... Se puede solucionar esto. Sé que pueden solucionar esto. Perdón. Soy disléxico. Vale. Pues lo que tú digas, gusanito. Lo que tú digas, gusanito. ¿Por qué vamos a dejar el video del día de hoy de Super Mario Bros. Wonder? Si quieren más videos, lo repito por tercera vez en este... En este... Video. Si quieren más, más y más de Super Mario Bros. Wonder, Dejen su like, en su comentario, en la parte de abajo, en muestra de apoyo. Y compartan los videos con sus amigos. Muchas gracias a todos los que siempre están compartiendo los videos a través de sus redes sociales. Los que hacen clips y los editan y los suben a TikTok, también se los agradezco de todo corazón. Muchas gracias por ayudarme a seguir creciendo en el canal. Yo por ahora voy a dejar aquí este video. Si quieren más, ya saben. Like en la parte de abajo para más Super Mario Bros. Wonder. ¿Esta casita en qué? Nos vemos la próxima. ¡Chao! Y recuerden que en esta vida, jugamos como queremos. ¡Mamma mía! Hola, ¿todo bien por aquí? ¡Tome mucho miedo, Alteza! Tanto que ya empezaba a marchitarme, pero logré salvaguardar esta insignia. Se me olvidaba. ¿Sabes lo que son las insignias? Según parece, tienen un montón de efectos. Son muy populares entre quienes viajan por el Reino Flor. ¡Príncipe Florian! Me gustaría que aceptaras este humilde obsedio. Seguro que tan prín... Seguro que tan principesca persona sabrá sacarle el mayor provecho posible a esta insignia. ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Oh, pues la verdad es que siempre quise tener una gracias! Seguro que puedo usar el poder de esta insignia para ayudar a todo el mundo. ¡Eso! ¡Hace florecer mi corazón! ¡Cuánto me alegra que seas tú! ¡Que sea de tu agrado, Príncipe Florian! ¡Mírame cómo bailo! ¡Mírame! ¡Ya verás que las insignias hacen los viajes más llevaderos! ¿O qué? ¡Arigato, gozai masu! ¡Oh! ¡Para eso es la insignia! Vale, me gusta, me la llevo. Adiós.